me da gracia que dije que bueno me iba a poner inactivo en youtube por lo que me pasó porque aún así no logro arreglar en el grabador y claro lo dije en el vídeo anterior pero voy a poner inactivo pues es curioso porque casualmente que voy a dejar youtube temporalmente veo que somos 200 suscriptores y pues no sé tampoco es que tenga mucho que hacer o sea no puedo pues sólo pase 33 de monta entre ayer y hoy pero igualmente no les puede grabar qué más quiere y que les diga porque tampoco no tengo mucho para hacer o sea sólo decir que gracias por el apoyo por los que bueno al menos aún me están apoyando porque en estos 200 suscriptores obviamente de los que me apoyan son pocos pero igualmente se agradece y creo que eso es lo que es lo único que tengo que decir porque tampoco tengo mucho que hacer ahora sí muchas gracias y nos vemos chao